...en electrónica, que efectivamente ahí tenemos todos los que son los celulares, televisores. En tercer lugar, tenemos los productos multimedia, que representan un 9%, y en cuarto lugar tenemos todo lo que es el sector agro de comida y bebida, que representa a nivel global un 8%. Y esto también nos está diciendo la oportunidad que tiene este sector en el segmento e-commerce, en el canal e-commerce. Después de alimentos, viene lo que son los electrodomésticos, y ya vienen todas otras características, otros productos que vienen después de electrodomésticos, que es un 4%. Vamos a repasar rápidamente, como podemos ver, este workshop, o el estudio encargado tanto por Mincetur como PromPerú, tenía tres áreas, grandes áreas de estudio, que eran ropa y calzado, comida y bebida, y artículos y muebles del hogar. Podemos ver que efectivamente China y Estados Unidos, a nivel general, son los de mayor envergadura cuando hablamos de comida y bebida. Con efectivamente 57.000 millones de dólares y 23.000 millones de dólares respectivamente. Y después tenemos los otros mercados como Japón, Corea del Sur, Alemania, que en Corea del Sur podemos ver que efectivamente cambia un poco la tendencia, y que comida y bebida tiende a ser de mayor relevancia que ropa y calzado. Nosotros como Euromonitor, a nivel global, anualmente lanzamos encuestas, y esto nos dicen efectivamente cómo están comprando los consumidores en el canal e-commerce, y cuáles son las valoraciones que ellos tienen al momento de comprar. Si lo vemos a nivel global, siempre lo que más les interesa cuando compran por esta vía, es el tener el mejor precio. Por eso es importante los niveles de competitividad que podamos ofrecer en estos canales, y poder analizar efectivamente con qué precio vamos a ir al mercado. En segundo lugar, o segunda valoración más importante, tenemos a los que son los envíos sin costo. Esto es relevante cuando hablamos de una estrategia e-commerce, porque cuando pensamos en nuestro precio final, y lo vamos a ver después al final del taller en las recomendaciones y conclusiones, cuando vemos y pensamos en qué precio ponerle a mi producto, es importante incluir el costo del envío en el precio final, y posicionar el producto como libre de envío, que no tiene ese fee de envío, así el cliente va a tener la valoración del producto, y va a tener mayores oportunidades de ser elegidos por sobre otros que tengan el envío incluido, ¿no es cierto?, o que haya que pagarlo aparte. Otro de los temas de valoraciones importantes que tiene el consumidor al momento de comprar en este canal, es la posibilidad de comprar en cualquier momento y lugar. Estamos hablando también de que el canal e-commerce nos ofrece ya romper ciertos paradigmas de la ubicación geográfica de donde estamos vendiendo. Estamos rompiendo fronteras, por lo tanto, al consumidor no le importa dónde está ubicado el merchant, el vendedor. Lo que le importa es que tener un producto de calidad y con las características buscadas y deseadas, ¿no? Entonces, es importante porque ofrece alternativas para los comerciantes peruanos de poder posicionarse en mercados que antiguamente eran vistos como lejano o con barreras mucho más altas para poder entrar, ¿no? Las otras valoraciones que tenemos dentro de nuestra encuesta que lanzamos a nivel anual como Euromonitor son las variedades de las marcas, la facilidad de la entrega, o sea, tenemos que ver las características de los distintos mercados, cómo estos tienen distintas apreciaciones. O sea, vemos un mercado estadounidense que ellos quieren todo dentro de las 24 horas, mientras que un mercado alemán puede ser un poco más paciente en cuanto a los términos de entrega, comprendiendo la distancia o cómo es la logística de la plataforma, ¿no? Tenemos los productos, que hayan marcas que estén disponibles, que no están disponibles de manera local y que sí se pueden adquirir de una manera a través del comercio transfronterizo. La facilidad y la compra inmediata es otra de las valoraciones que se dan y la posibilidad de acceder al sitio de diferentes dispositivos. Ya no es necesario estar solamente desde un computador, podemos hacerlo desde nuestro celular, mientras que estamos en los trayectos, etc. ¿No es cierto? O sea, la conectividad que ofrece el e-commerce también es una de las valoraciones que tiene el consumidor. Perfecto. Voy a proseguir a las características específicas del segmento agro. Denme un segundito. Ahí está. Vamos a ver todo lo que es segmento agro específicamente ahora y cuáles son los números que nos dictan estos mercados para el segmento del agro. Bien. Entonces, como les comentaba, efectivamente China es el mercado de mayor envergadura y si lo vemos a nivel general, este va a representar el 50% dentro de estos cinco países. Bien. En la gráfica de, perdón, en la gráfica de la izquierda vamos a ver obviamente los tamaños de mercado y en la gráfica de la derecha estamos viendo los mercados en su totalidad y el resto del mercado. Entonces, obviamente pueden ver que en la gráfica de la derecha la suma de los cinco países representa más del 70%. Ahora bien, si nos vamos a la gráfica específica del lado izquierdo donde estamos hablando de los cinco países, China dentro de estos cinco mercados representa el 50%. O sea, es la gran parte del mercado y son 57.000 millones de dólares. Este creció un 27%. Eso quiere decir que en los últimos cinco años creció, o sea, se triplicó. O sea, creció 27% triplicándose desde el 2014 en adelante. Bien. El agro representa el 8% del total del e-commerce en China, el cual totalizó 732.000 millones de dólares. O sea, el agro no es un, es una característica o es un segmento importante para todo el comercio y e-commerce en China. ¿Qué pasa con Latinoamérica en el e-commerce? Lamentablemente aún es limitada la presencia de productos latinoamericanos, pero sin embargo en algunas plataformas chinas se encontró quinoa, se encontró maca, camu camu, entonces también hay presencia más limitada con respecto a otros países, pero hay presencia. China es un mercado que está dominado principalmente por las marcas locales, que eso también hay que tenerlo en consideración cuando se está considerando entrar a un mercado como el chino. Los principales jugadores, tenemos a JD y Alibaba que concentran aproximadamente el 70% del mercado del canal e-commerce, son grandes jugadores. Ellos se centran en lo que es el control de la calidad de los productos, ya que los consumidores chinos hoy día valoran mucho el tema de la sostenibilidad cálida y la trazabilidad, especialmente para los alimentos que son de carácter fresco. Tenemos que considerar que hoy con el tema del COVID, la trazabilidad es un asunto que ha tomado mayor importancia, especialmente en el consumo de alimentos, y eso lo vamos a ver de manera transversal también para los otros mercados. Como les comentaba, efectivamente se vio una presencia limitada de productos latinoamericanos, lo que también plantea un desafío importante cuando se decide entrar a mercados como el chino. Cuando hablamos de impulsores, hablamos de drivers, por ejemplo, que tenemos una base de clientes que está creciendo, se están viendo consumidores más jóvenes que están entrando al mercado y lo están dinamizando. Estos consumidores jóvenes están buscando productos que tengan atributos relacionados con la salud, la nutrición. Recuerden que hay un proverbio asiático, especialmente en China, que dice eres lo que comes y eso está tomando mucho más relevancia hoy en día junto con los productos que son naturales, los orgánicos, aquellos que son frescos, que son bajo en grasa, que tienen bajo contenido el azúcar, recuerden que estamos ante la generación sin azúcar, sin calorías, sin grasa, ¿no es cierto? Los productos de calidad también, que marcan productos de calidad y los snacks, aquellos productos que ofrecen un consumo on the go. También el COVID trajo bastantes cosas positivas y es el empezar a cocinar desde casa. Entonces están buscando junto con productos que sean saludables, están buscando productos que sean para ser cocinados en casa y esto ofrece una oportunidad a los minoristas para ofrecer ingredientes alimenticios que sean de calidad, saludables y que tengan un alto valor nutricional como varios de los productos que tienen la oferta exportable peruana, ¿no? Tenemos las barreras también, porque no todo está hablando de impulsores. Como les comentaba, el mercado chino está dominado por productos locales y es un mercado que está concentrado, como les comentaba, en Alibaba y en JT. Por lo tanto, es necesario para los productos extranjeros posicionarse de esta calidad. O sea, recuerden que cuando entramos a plataforma y después lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una sobreexplotación o hay una sobreexposición a la plataforma, o sea, está lleno de información, bombardean con información, entonces, el posicionarse en estas plataformas asiáticas, que especialmente aquellas que las asiáticas tienden a tener mucha información, mucho texto, son muy pesadas, entonces hay que saber diferenciarse en ese sentido. ahora bien, pasemos a Estados Unidos que es el segundo mercado de mayor relevancia, y como les puse ahí en la gráfica, que después les vamos a compartir todo este PowerPoint para que lo tengan, totaliza 23 mil millones de dólares, creció 25%, y esto quiere decir que desde el 2014 se triplicó, el mercado creció tres veces. Para Estados Unidos, el agro representa un 3% del total de e-commerce, el cual totalizó 510 mil millones de dólares, tenemos que recordar que el mercado estadounidense está más impulsado por los artículos eléctricos vestimenta, pero el agro no deja de ser una categoría no relevante, sino que es una categoría que tiene mucho potencial de crecimiento, especialmente por el tema de la pandemia y que la gente está tomando y adoptando nuevos hábitos de consumo. Como les comentaba, el alimento de vía en Estados Unidos es muy competitiva, el líder de mercado es Amazon, que tiene una amplia oferta, o sea, si se han metido alguna vez a Amazon van a ver que la cantidad de productos que ofrece y son muy exitosos en esta industria y en esta plataforma los suplementos alimenticios. Y los brasileros son un caso de éxito en las plataformas de Amazon en Estados Unidos. ¿Cuáles son los impulsores? Bueno, las restricciones, como les comentaba, del COVID han hecho que los consumidores cocinen más en casa y esto lo vamos a ver en todos los mercados y están prefiriendo alimentar fresco. Recordemos que tenemos en Top of Mind ese consumidor norteamericano que le gustan las comidas preparadas, ¿no es cierto? como pesada, altas en grasa, comía chatarra y hoy día se han ido moviendo hacia la salud y bienestar como lo han estado haciendo las tendencias globales, ¿no? También, por ejemplo, hablamos con una compañía bastante interesante en el sector agro que se llama Fresh Direct y que postulaba que lo orgánico y lo natural son los productos que están creciendo más rápido en el mercado de alimentos y que las ventas de estos tipos de productos aumentaron 60% en relación al año anterior. Esto fue el 2020 comparado con el 2019. Entonces, estamos viendo un crecimiento exponencial de alimentos que sean frescos y de alto valor nutricional. Y como les comentaba también, que es algo que estamos viendo a nivel general, los millennials que buscan aprovechar su tiempo ya que es limitado, entonces, están buscando soluciones sencillas para poder alimentarse y de una manera sana, ¿no es cierto? Tenemos Barrera también, que es un mercado que está dominado también por Walmart y Amazon, que se destacan como los líderes de mercado y ahora están entrando otros jugadores como Instacart que está dictando también las pautas del mercado. En Estados Unidos, como les comentaba al inicio, tienen que tener muy en cuenta la capacidad logística incluyendo el nivel de inversión tecnológico que se incluya en las cadenas de producción, en las cadenas logísticas y en las cadenas de las plataformas. El consumidor estadounidense es un consumidor que busca tener su producto en menos de 24 horas. Otra de las barreras importantes que tenemos dentro de Estados Unidos son las regulaciones que lo vamos a ver un poco más adelante en detalle que es el FDA que al inicio es muy complejo entrar pero una vez que ya se han sorteado todas estas regulaciones y se han cumplido con todas las regulaciones ya se libera mucho el paso para poder entrar a las plataformas y otras y a las distintas plataformas. Bien. Vamos a repasar Corea del Sur rápidamente que totaliza 15 mil millones de dólares. Crecio 31% esto multiplicándose cuatro veces es uno de los mercados que ha crecido más estos últimos cinco años. El agro representa un 19% del total de e-commerce que es una cifra relevante para el mercado coreano y totalizó 84 mil millones de dólares. Aquí el mercado coreano tiene las particularidades de que la población está buscando efectivamente tiene mucha conciencia sobre la salud y tiene está buscando productos que sean ricos nutricionalmente. Una de las características que está buscando este mercado es que los productos sean no GMOs o sea que no estén alterados. Este mercado japonés estamos viendo que perdón el de Corea del Sur estamos viendo que son hogares unipersonales estamos cambiando y los consumidores están buscando vía acelerada o sea tienen este estilo de vía acelerada y el consumidor coreano dado la pandemia ha estado buscando ingredientes ya están migrando hacia ingredientes que sean orgánicos naturales frescos y que aparte sean eco-friendly. Los eco-friendly son aquellos productos que gozan de mayor popularidad entre los productos en Corea del Sur ¿bien? Tenemos grandes jugadores que los vamos a ver después un G-Market un Timón un Cacao ¿bien? Voy a repasar rápidamente lo que es Japón o sea perdón voy a pasar las barreras perdón antes de pasarme a Japón el coreano le gustan los sabores tradicionales aún no se atreve a explorar nuevos sabores latinoamericanos pero sí les gustan sus sabores tradicionales como el kimchi la calabaza mucho el ajo ¿no es cierto? los sabores fuertes con sazón que son una de las cosas que tiene ventaja los productos peruanos que sí tienen ese picor que el consumidor coreano disfruta ¿bien? El problema acá en Corea es que tenemos muchos jugadores hay muchas competencias local hay muchos retailers que venden a barrotes específicamente y que se están abriendo ahora al canal online por ejemplo y que conocen bien el mercado y que ahora se están abriendo al e-commerce vamos a tener un Japón que tiene 9 mil millones de dólares de valor creció 9% el mercado que menos crece y se multiplicó 1.6 veces ¿ok? el agro representa el 11% del total del e-commerce el cual totalizó 89 mil millones de dólares ¿bien? nuevamente tenemos vías de estilo ocupado rápido que requiere alimentos que sean de fácil preparación y que ofrezcan esa ventaja ¿no? nuevamente tenemos un consumidor japonés que está buscando productos orgánicos y que sean más sanos nuevamente estamos viéndonos como los impulsores del COVID que efectivamente la gente está cocinando más en casa prefiere productos que sean sanos y específicamente para Japón nos encontramos con los superfoods ¿ok? que tenemos productos peruanos que se caracterizan por ser superfoods como la quinoa por ejemplo uno de los problemas logísticos que existen en Japón es que efectivamente los términos de entrega son muy complejos cuando se hace el delivery de un producto es el dueño o el quien encargó el producto el que tiene que recibir el producto personalmente por lo tanto aquí la logística tiene que ser bastante planificada para que no se incurran en costos logísticos de devolución de producto y en volver a intentar entregar el producto ¿bien? y por último voy a pasar a Alemania que si bien es el mercado más pequeño también es el mercado que es más evolucionado o sea tenemos que recordar que Alemania es uno de los mercados más complejos de comercializar alimentos y bebidas es uno de los mercados que efectivamente marca tendencia a nivel global tenemos una Alemania que ya no habla de alimentos orgánicos no hablamos de alimentos orgánicos ni frescos estamos hablando de alimentos que sean sustentables comercio justo y que no produzcan mucho desperdicio estamos hablando de la tendencia de zero waste ¿bien? el agro en Alemania representa el 3% del total del e-commerce el cual totalizó 67 mil millones de dólares nuevamente encontramos tendencias similares a los otros siguen cocinando en casa sin embargo existe una particularidad del mercado alemán que es al alemán no le gusta que elijan sus productos por él al alemán le gusta ver su verdura elegirla por lo tanto sigue prefiriendo ir a locales físicos para ver su fruta ver su verdura ver su alimento que es lo que compra palparlo mirarlo explorarlo entonces por lo tanto si bien el canal e-commerce está creciendo en el mercado alemán cuando se ofrezca la oportunidad de entrar al mercado alemán en las plataformas e-commerce hay que tratar de acercarse lo más posible a la realidad y a la experiencia de compra física y esto se logra a través de descripción completa de los productos en la pantalla en la plataforma ya bien voy a cambiar de diapositiva ahí estamos viendo las principales plataformas como les comentaba en China tenemos Pinduoduo está Joybike que es de JD está Tmall y está Kaola que es de que recientemente fue adquirido por Alibaba como podemos ver en China las plataformas son multiproductos pero si bien tenemos plataformas que destacan sus productos de comida y bebida bien como les comentaba uno de los más importantes acá es JD Joybike que pueden verlo ahí y en el fondo para que ustedes comprendan un poquito de Joybike es la plataforma más grande con aproximadamente un 30% es la segunda más grande con un 30% tiene aproximadamente 387 millones de visitantes al año en toda la plataforma lo que es un mercado bastante interesante ¿Quiénes son sus consumidores? son principalmente gente joven entre 26 a 35 años y que tienen generalmente ingresos medios altos entonces para que si deciden entrar a esta plataforma para que concentren sus esfuerzos en la promoción y publicidad hacia este segmento generalmente son personas que viven en ciudades de primer nivel generalmente en JD lo que más se venden son los electrodomésticos pero la categoría que más ha crecido este último año es comida y bebida voy a ver Tmall que también es una de las plataformas interesantes porque pertenece a Alibaba y cuenta con 300 millones de visitantes al día o sea es una de las más grandes esta plataforma se concentra más que nada en el comercio transnacional o sea vende mucho producto extranjero que es aproximadamente el 29% de sus ventas son de comercio extranjero y en la actualidad hay más de 26.000 marcas extranjeras de 84 países registrados en el área internacional ¿bien? Ahora bien voy a ver un poco vamos un poco lo que pasa con Estados Unidos y las plataformas nuevamente tenemos plataformas que son multiproducto ¿bien? obviamente tenemos un Amazon que es líder de mercado con 36% de la cuota y en promedio en Amazon para que tengan una noción de cuán grande Amazon en Estados Unidos vende 4.000 ítems por segundo ¿bien? existen alrededor de 2.5 millones de compradores activos ese fue el 2019 y se espera que esa base crezca al 2020 ¿bien? en septiembre 2020 solamente se registraron 2.55 mil millones de visitas de plataforma desde teléfonos móviles y computadoras acá les quiero dejar con una cita de una entrevista que tuvimos con un alto ejecutivo de Amazon que dice la localización geográfica no es un factor relevante lo importante es tener una marca un enfoque para esa marca y administrar legítimamente el negocio entonces aquí también nos está dando lo que les decía al principio que la ubicación geográfica hoy en día no es relevante sino cuán bien administre yo mi plataforma mi negocio mi marketplace ¿no es cierto? quiero repasar rápidamente por Fresh Direct que es bastante interesante el modelo de Fresh Direct porque ha sido una de las plataformas que se dedica exclusivamente a comida y bebida y este año creció a doble dígito y ellos se especializan en lo que es lo natural en los sectores de alto crecimiento generalmente se enfocan más en los productores locales por ahora pero la verdad es que está creciendo tan rápido que podría ser una plataforma atractiva para productos emergentes voy a cambiar de diapositiva para que vean que cambia dentro de las plataformas de Corea tenemos a Coupang que es una de las más grandes se estima que Coupang tiene 14 millones de clientes mensuales o sea 14 millones de personas están comprando mensualmente en la plataforma y lo interesante también es que la mayoría de los compradores son mujeres entre 35 y 34 años y este representa el 60% de los compradores de la plataforma obviamente ha crecido rápidamente y una de las cosas interesantes que pudimos ver en Coupang y que las identificamos es que se comercializaban los trocitos de cacao peruano de origen peruano y también encontramos maca y quinoa bastante interesante para un mercado ver que ya hay penetración de productos peruanos en la plataforma de mayor envergadura en Corea del Sur tenemos cacao cacao también es una de las más grandes y lo interesante de cacao es que es una de las redes de comunicaciones más grandes como un WhatsApp bien y que ahora migró a lo que es cacao shopping y que este cacao shopping es utilizado por el 70% de la población total coreana o sea tiene una penetración muy importante en el mercado entonces si deciden ir por estas plataformas también ver la posibilidad de investigarla y ver si es apta para su producto sería interesante ¿en quiénes se enfocan? en consumidores jóvenes de 20 a 30 años y ha ampliado hoy día cacao talk y cacao shopping están viendo que nuevos consumidores que son más adultos están adoptando la tecnología ¿bien? y el otro interesante que quiero repasar es Gmarket que es de eBay pertenece a eBay y es uno de los marketplaces más grandes en el 2019 sus ventas se registraron por 4 mil millones de dólares y tienen la participación de mercado de 5% acá los productos más relevantes son los de salud y aquellos que están catalogados como suplementos nutricionales y también obviamente lo que es alimentos y bebidas especialmente en las mujeres entre 30 y 40 años ¿bien? voy a repasar rápidamente lo que es Japón perdón y lo interesante de Japón bueno Amazon que Amazon está en todas partes está en la mayoría de los países Amazon tiene 53 millones de usuarios es una cantidad importante y es una de las plataformas que tiene mayor representatividad en el mercado y que también están comercializando altamente comida y bebida la otra interesante es Rakuten que la vamos a ver en detalle que es la plataforma líder japonesa y hoy al 2019 tenía una participación del 18% de cuota de mercado y acá los consumidores encuentran productos alimenticios ropa decoración etcétera tienen mucho pero la comida y bebida ha tenido un crecimiento exponencial dado a la pandemia hay que tener cuidado porque Rakuten prioriza aquellos productos de origen local y tienen ciertas restricciones para los productos extranjeros y los vamos a ver en detalle un poquito más adelante pero sí los quiero dejar con el dato interesante que los alimentos importados latinoamericanos representan un 10% de las ventas de Rakuten es un segmento relevante y la penetración de alimentos latinoamericanos está fuerte en esta plataforma por último les voy a dejar con el con el Alemania que tenemos Amazon Fresh que como les comentaba el mercado alemán es uno de los más competitivos uno de los más difíciles pero sin embargo es uno de los más ingresos de venta Amazon Fresh ha crecido últimamente debido a la pandemia porque como les comentaba el alemán le gusta hereder su producto le gusta palparlo le gusta tocarlo pero dado las restricciones hoy en día de cuarentena y de no poder salir y de cierre de ciertos comercios Amazon Fresh ha ido creciendo de manera relevante y se ha ido penetrando en el en el consumidor alemán y estas son características que en el fondo el consumidor alemán va a ver y va a percibir el beneficio de recibir productos frescos directos en su casa sin tener que asistir de manera física al supermercado y es una tendencia que ya va a quedar en el consumidor ¿no? aquí podemos ver algunos de los productos como los posiciona Amazon Fresh y pueden ver que sí se prioriza mucho la calidad del producto o sea productos de alto nivel el consumidor alemán tiende a estar dispuesto a pagar más por un producto siempre y cuando éste cumpla con su expectativa y calidad deseada ¿no? voy a cambiar de diapositiva y voy a entrar un poco a las regulaciones de cada país que van a poder ver tiene sus particularidades en el fondo y son los temas que se deben ir considerando cuando se desee entrar a las distintas a los distintos mercados ¿ok? no voy a entrar en detalle porque los vamos a revisar más adelante o lo pueden revisar en detalle en la presentación ustedes van a tener toda esta información ¿qué es lo importante de China? bueno todos los productos alimenticios que se han vendido en las plataformas deben cumplir con la ley de seguridad alimentaria las reglas generales del etiquetado de alimentos pre-envasados en las normas nacionales de seguridad alimentaria y ley de higiene alimentaria ¿ok? aparte las plataformas van a tener ciertas regulaciones que le van a pedir al consumidor al vendedor tener ¿ok? entonces hay que incluir esos detalles como por ejemplo incluir la vida útil de los productos tenemos que considerar que en condiciones normales de Latinoamérica a Asia China un producto se demora entre 45 y 60 días en vía naviera por barco se demora aproximadamente eso hoy en día debido a la pandemia y a las incertidumbres que tenemos ese tiempo se ha aumentado estamos hablando aproximadamente de 70 días entonces siempre tienen que tener en consideración cuando manden sus productos a Asia China tienen que tener en consideración la estimación de la vida útil del producto dentro de estos tiempos de destino ¿no? obviamente si deciden hacerlo por vía aérea los tiempos disminuyen considerablemente y también es importante las consideraciones de almacenamiento del producto como pueden ver acá les pusimos un ejemplo de quinoa que se está comercializando en una de las plataformas de Asia y podemos ver que está la información nutricional que eso también obviamente es lo básico para todos los productos que se vendan de alimentación en el país lo interesante es cómo posicionan a la quinoa como un superfood y lo ponen en la cara frontal del producto y atrás lo interesante que está haciendo esta marca es poner cómo cocinarlo cómo prepararla le dan tips de esta es la mejor manera de hacerlo y en el código QR también se pueden ver otras tips de preparación de la quinoa que puede ser interesante cómo se puede adecuar a los sabores también chinos y también de almacenamiento también le especifican cómo deben almacenarla para que el producto tenga mayor duración ¿no es cierto? voy a cambiar de diapositiva y vamos a pasar a la de Estados Unidos que como les comentaba es bastante intensa el tema del FDA pero es la única regulación internacional que rige en el fondo para el FDA y una vez que ya se han pasado estas barreras para las plataformas es mucho más sencillo entrar o admitir estos productos todos los productos que se han importado que se han comercializado en la plataforma perdón tienen que permanecer bajo las cadenas de frío establecidas si es que se requiere si es que el producto lo requiere y eso también es importante destacarlo en la trazabilidad de los productos e ir demostrando a la plataforma que se cumplen con las condiciones necesarias que el producto requiere para que permanezca en condiciones óptimas un tema interesante de Estados Unidos de algunas plataformas que piden que los productos perecederos deben retirarse de inventarios 50 días antes a la fecha de caducidad del producto esos son temas que hay que tener en consideración dependiendo del producto que se quiera comercializar y como les comentaba también los etiquetados en ciertas plataformas lo que pudimos observar es que la descripción tiene que ser bastante sencilla en un lenguaje simple de manera directa y ya estamos viendo claims acá posicionamientos del producto como por ejemplo que no sea genéticamente modificado o sea non-GMO que también sea libre de gluten o que no tenga trazas de gluten ¿no es cierto? que sea vegano estamos entrando a un consumidor mucho más avanzado y por ejemplo a posibles alergenos que podría tener el producto entonces podemos entre mayor información el consumidor pueda tener este producto también va a beneficiar al comerciante a poder venderlo de manera mucho más eficiente voy a cambiar de diapositiva y vamos a ir a Corea del Sur Corea del Sur también la regulación que se solicita es aquella que sea para importar los productos ya sea de valor para de manera física y están obligados obviamente a la importación a cumplir las regulaciones de la importación del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Fármacos también cumplir con el Acta de Sanidad de Alimentos y con la Ley Especial de Seguridad de Alimentos Importados y también con la Ley de Publicidad y Etiquetado de Alimentos o sea ustedes pueden ver también en la presentación que están los enlaces correspondientes a las páginas ¿bien? como les comentaba Coupang es uno de los más grandes para comercializar alimentos y bebidas y específicamente ellos ya están en la tendencia de ver o mostrar que están vendiendo productos que no sean Jimmy O's ¿ok? esos productos tienen mayor posibilidad de ser comercializados dentro del mercado y obviamente incluir todo lo que sea necesario información necesaria con respecto al producto acá podemos ver lo que recogimos también de las plataformas de Corea del Sur que son los abocados congelados y podemos ver que está todo en la cara frontal también muy claro y de manera muy simple para un consumidor coreano que tienden a ser más minimalistas como les gustan ver los productos acá podemos ver también Camu Camu que en el fondo podemos ver también cómo se presenta el producto de manera limpia sencilla con un buen sellado en el fondo también para garantizar la integridad de las condiciones organolépticas del producto Japón también es un mercado que tiende a tener varias regulaciones por lo tanto se le va a solicitar a los vendedores que se adhieran a todas las regulaciones gubernamentales todos los importadores de comida tienen que suministrar un certificado de importación para alimentos que serán inspeccionados en la estación de cuarentena del ministerio de salud también de trabajo y protección que sigue la ley de sanidad alimentaria por ejemplo en el caso del Camu Camu es necesario realizar una inspección en la estación de la planta de protección del ministerio de agricultura silvicultura y pesca esto de acuerdo a la protección de la ley de siembra en caso de que el producto llegase a estar contaminado con algún tipo de insecto entonces tienen que pasar esta inspección para poder ser comercializado dentro del país como podemos ver acá los productos en el fondo aquí también muestran cómo está la cara del producto y las condiciones que debe tener y finalmente vamos a pasar a Alemania que las condiciones que se deben cumplir son aquellas que están relacionadas con la Unión Europea y en el fondo aquí lo más destacable es que los productos alimenticios deben ser considerados como alimenticios y bajo ningún caso el suplemento nutricional puede decir que es para uso terapéutico o medicinal sino que simplemente es un suplemento nutricional por ejemplo todas las descripciones deben ser en alemán y tienen que también ser bastante detalladas como les comentaba para este consumidor alemán que es bastante particular antes vamos a pasar a las plataformas vamos a repasar dos una es Rakuten como les comentaba y aquí vamos a poder ver el modelo negocios que tiene Rakuten la distribución logística los requisitos de entrada los pagos y el mercadeo necesario para pertenecer a Rakuten hay que pagar una tarifa inicial de 600 dólares aproximadamente y uno puede elegir entre cuatro planes que los podemos ver ahí que es el megatienda el standard el gambare y el right y es que hay que ir abonando ciertos valores mensuales por el derecho de querer tener un marketplace ahí la distribución a la logística la plataforma actualmente no cuenta con locales de distribución y almacenamiento pero si están construyendo bodegas y que se piensa en inaugurar el 2021 por lo tanto podrían almacenarse estos productos directamente en Rakuten las tarifas obviamente hay tarifas asociadas que pueden tener esa variabilidad que ustedes ven en el powerpoint en 3% un 7% y el impuesto a pagar hay que tener en consideración que Rakuten no acepta que compañías extranjeras abran una tienda en su plataforma por lo tanto para entrar a la plataforma se deben asociar con alguna compañía local bien los pagos Rakuten los hace dentro de los primeros 20 días a través de transferencia bancaria y obviamente la plataforma cuenta como un servicio adicional el mercadeo se debe destacar a nivel general para todas las plataformas que entre más logren entender el algoritmo de cómo se posicionan los productos más lo va a ayudar a ustedes a posicionar sus productos en el mercado por lo tanto invertir en marketing es de alta relevancia para poder penetrar con sus productos en el canal la otra que vamos a ver es Amazon Fresh como les comentaba que esta es de alta importancia para el mercado alemán especialmente por la alta penetración que está teniendo post-COVID esta es el marketplace de Amazon para comida fresca y obviamente cumple con todas las condiciones también que solicita Amazon que la van a tener en el deck completo y siempre es importante para Amazon en el fondo también hacer ese acompañamiento del mercadeo hoy Amazon Fresh no cuenta con esa herramienta pero si Amazon particularmente si la tiene y así ustedes eventualmente en la medida que la plataforma siga creciendo en Alemania va a ir integrando estos servicios de mercadeo asociados bien vamos a pasar a un ejercicio práctico de lo que yo tengo que considerar como comerciante al momento de entrar a una plataforma debo destacar que siempre va a estar la particularidad del producto y el volumen que se quiere exportar o sea esto va a variar pero lo simplificamos de una manera que ustedes lo puedan aplicar de manera como reglas generales a sus productos bien entonces aquí pueden ver que tenemos la distribución de un diagrama en cuatro partes y que tenemos la regla de los cuartos bien un cuarto tiene que estar relacionado un cuarto del precio final del bien tiene que estar relacionado con el costo del bien aproximadamente entre 25% y un 33% debe ser del precio final cuando hablamos de logística también estamos dividiéndolo entre un cuarto y un 35% del precio final del producto y acá podemos ver que tenemos dos vías por un lado tenemos todos los que son los costos de exportación del producto que también tenemos que considerar los tratados libres de comercio que hayan de por medio o sea si tenemos que pagar tarifas que son muy altas tal vez deberíamos considerar ese mercado de entrada si se toma o no se toma habría que priorizar aquellos mercados con los que si tenemos TLC ¿no cierto? para que las tarifas de importación fueran más bajas y la tributación fuera más baja tenemos dos vías como les comentaba por un lado se puede terciarizar lo que es la logística y obviamente considerar ese costo de la empresa subcontratada que este costo puede variar entre un 15 y un 25% y también obviamente los costos de la plataforma los costos mensuales que implican la plataforma que pueden variar entre un 10 y un 15% por otro lado tenemos cuando se hace el delivery o la logística de despacho por cuenta propia que esto obviamente hay que considerar todos los que son listados las cuotas mensuales de lo que es el proceso de logística pueden existir costos adicionales que están como por ejemplo asociados a reembolso como les comentaba en Japón si la persona no está disponible para recibir el producto se tiene que devolver y esto también implicaría costos asociados a la logística ¿no? para que tengan una idea en ropas aproximadamente que es la industria que tiene mayor nivel de evoluciones esto representa entre un 20 y un 40% de los costos asociados a logística el tercer paso tiene que ver con mercadeo ¿bien? si somos una marca nueva que está entrando al mercado tenemos que destinar aproximadamente entre un 25 y un 30% de nuestros costos a hacer marketing y a analizar las plataformas y a entender los algoritmos si somos una marca ya que está conocida y que ha penetrado en la plataforma obviamente podemos disminuir ese costo entre un 15 10 y un 15% y como podemos ver ahí el otro cuarto tiene que ser el margen de ganancia y ahí podemos nosotros destinar y calcular el precio final del producto antes de finalizar y antes de pasar a las conclusiones voy a pasar rápidamente por unos casos de estudios que les trajimos tenemos Woli Mooli que es una empresa que está en un segundo que está en Japón bien digo Woli Mooli lo que hace es vender granolas y empezó en plataformas como Tmall porque en el fondo era la que le ofrecía mayor mayor volumen de venta mayor volumen de personas que estaban asociadas a su segmento al segmento que ellos estaban apuntando para posicionar este producto una de las cosas interesantes que hace Woli Mooli es poner siempre la receta cómo sacarle provecho al producto cómo preparar la granola cómo que quede más sabrosa y están dando día a día si uno se mete en la plataforma al marketplace día a día están subiendo recetas y temas interesantes para ver y como pueden ver ahí con qué fruta mezclarlo cómo hacerlo más atractivo el producto te dicen puedes llevarlo a una fiesta el producto entonces así lo están haciendo y siempre han buscado posicionarse con productos de calidad y acá tenemos una cita de Woli Mooli que en el fondo lo que hace es destacar la calidad de sus productos por sobre otro ¿cierto? después tenemos el otro caso que les quiero traer es Matt Juhani que es de Alemania y Matt Juhani lo que hace ellos tienen tres tipos de tiendas tienen sus tiendas físicas tienen su propio canal e-commerce y tienen también venden en Amazon venden en Amazon Alemania una de las grandes decisiones que ellos tomaron para entrar a Amazon fue aumentar la visibilidad del producto en el fondo y utilizar bien sacarle provecho a lo que es el motor de búsqueda de Amazon que ese es muy bueno entonces lo utilizaron también como herramienta de mercadeo encontraron que su producto se adecuaba muy bien al producto alemán porque es de larga data los alemanes buscan productos que sean de alta duración ¿ok? entonces la miel cumple con uno de esos factores uno de los grandes aprendizajes que tuvo Matt Hujani fue no canibalizar los otros canales porque como les comentaba ellos participan en su propio canal e-commerce participan con tiendas físicas y aparte en plataformas entonces es importante no canibalizarse y como les comentaba para eso ellos han utilizado el método de adopción de suscripción de Amazon lo que les permite a los compradores tener comprar de manera rutinaria cada cierto tiempo volver a comprar el producto ¿bien? y como pueden ver ahí para ellos su estrategia era la de visibilidad por eso optaron por esta plataforma y este producto bien voy a pasar las conclusiones rápidamente para poder abrir ese espacio a consultas que tengan ¿bien? como les decía con respecto a un modelo de negocio ya no importa la geografía no importa donde estén podemos estar al sur del mundo pero no estamos al sur del e-commerce podemos penetrar mucho más en los mercados bajo estrategia que sean que sean ciertas ¿no es cierto? que sean certeras para los mercados y los productos que ustedes deseen hay que aprovechar de crecer o sea hay que crecer la empresa debe crecer de manera orgánica porque en el fondo las plataformas lo que hacen es ir posicionando el algoritmo funciona en la medida que el consumidor final vaya recibiendo los productos de manera satisfactoria y los vayan rankeando de manera correcta el algoritmo los va a ir posicionando de mejor manera en la plataforma entonces hay que ir creciendo de manera orgánica en el fondo de no tratar de abarcar un mercado con mucho volumen sino que aquí la estrategia es ir haciéndolo de manera profesional ir haciéndolo bien ir entendiendo cómo se maneja esto de las entrevistas también que tuvimos con Amazon es que decía esto es muy intuitivo va a depender mucho del producto va a depender mucho de la plataforma va a depender mucho del cliente y todos los días son aprendizaje entonces no hay que tratar de ser ambicioso y abarcar todo el mercado sino que comenzar de a poco y empezar a entender cómo funcionan los motores de búsqueda empezar a comprender esa parte incluir todas las diferencias culturales eso es clave si hay nombres de productos que no son aptos para para mercados asiáticos por ejemplo les cuesta pronunciar la R que en Latinoamérica la tenemos muy integrada ¿no es cierto? a ellos les cuesta pronunciar ese tipo de producto busquen productos nombres posiciónense de manera que sean cercanas para el consumidor analicen analicen qué productos son los más vendidos analicen la cartera productos de la competencia de la posible competencia desarrollen amplitud en la medida que vayan creciendo desarrollen amplitud de portafolio permítanse la personalización en la medida que sea posible en el agro el alimento la personalización va por ejemplo en las recetas en poner recetas según para ir incorporándola a los gustos locales enfaticen en lo que es la calidad y las cualidades sustentables y eso también utilicenlo para justificar el precio con respecto a los precios siempre tengan dentro cuando establezcan su precio incorporan los gastos de publicidad y logística ¿bien? y también los de mercadeo que son las plataformas que le ofrecen traten de incorporarlo en su estrategia y análisis de mercadeo considerar siempre vayan a naveguen en las tiendas virtuales por ejemplo de Walmart de Costco si tienen productos similares y a qué producto a qué precio los están comercializando y tómenlos eso como base siempre traten de minimizar los costos evitando las devoluciones aprovechen las economías de escala o sea si es que la plataforma tiene un centro de distribución traten de aprovechar ese centro de distribución terciaricen operaciones si es de ser posible y optimicen su inventario inviertan en logística y obviamente entiendan muy bien las regulaciones de cada país para evitar también productos que queden estancados en aduana o que no puedan entrar al país y con respecto a marketing familiarícense con el algoritmo de la plataforma eso es fundamental comprendan el algoritmo de la plataforma inviertan en mercadotecnia e identifiquen los patrones de compra del consumidor final sean pacientes identifiquen los patrones de compra y basen en eso para ir generando sus estrategias de marketing de marketing